Acaba de una vez, de un solo golpe ¿Por qué quieres matarme poco a poco? Te va a checar el día en que me abandones Prefiero corazón que sea esta noche Yo siempre me gustó a que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Yo siempre me gustó a que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentida, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio Y siempre me gustó a que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor Que me hace tanto mal Diciembre me gustó Pa' que te vayas Pa' que te vayas Gracias.